¡Mamá! ¡Te necesito mostrar algo! ¿Qué querés? Ven a escuchar algo. Dame un minuto que voy. Apúrate. Diego ya no es un niño, pero yo le digo mi niño. Y es un niño adorable. Es un niño inteligente, capaz. Muy flojo. Pero un talento. ¿En qué andás, negro? ¿Te puedo mostrar un poco de esta canción? Mostrame la que estabas poniendo. Me gustó esa, pero ponelo volumen. Esta es una que hice con un amigo. ¿Esta es otra? Media nueva. No creo que la has escuchado. Quizás sí. ¿En serio? Me encanta. Está buena, 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 buena. Escuchame. ¿Y dónde la pensás meter? Estamos viendo ahí. ¿Estás grabando por trabajar o...? No. Tenemos... ¿Es parte del colegio esto o no? No. ¿No es del colegio? ¿Estás amigo? No, 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 es amiga de antes y... ¿Vos sabés que a vos te queda poquito ya para terminar la escuela, no? Me quedan seis semanas. Seis semanas. ¿Y después qué vamos a hacer, hijito mío? Voy a salir a tocar música. ¿Vas a tocar? Ojalá que termine en algún sello de esta canción. ¿Vos sabés que...? La escribí con un amigo y la produjo y yo. ¿Vas a poner el volumen? A ver, la escuchemos. Dame un segundo. ¿La escribiste vos? Junto. Esto yo creo que es alegre, va, porque fue para un comercial de té y la Archeca va a ser la modelo. entonces queremos buscar una canción que sea como ¿no? ¿me entendés? mostrame otra pero sí quiero decirte algo mi querido hijo esos cuatro Grammys que están ahí no fueron trabajo de un día yo quiero haberte enfocado a vos todos los días es más, te digo el Grammy americano que está ahí lo primero que tuvo tuvo cuatro nominaciones en el mundo y en el Grammy latino en el mes de septiembre fue el 11, 12 de septiembre y no ganamos ni uno ese mismo disco postuló al Grammy al Grammy americano digamos que realmente el Grammy y ganó y ahí te quiero yo sé que parte de ahí uno es tuyo trabajando con tu padre pero yo te quiero enfocado porque vos de repente te me volás te vas para acá, te vas para allá enfocado tenés que ser el mejor alumno de tu clase tenés que ser el mejor productor del mundo lo que hagas tenés que hacerlo con seguridad y tenés talento porque talento tenés tenés el talento de tu padre y la humildad de tu madre y ti y ¡Gracias!